Hay un tema en el cual se ha encontrado cromo, el cual es muy dañino para la salud. Esto en un arroyo al sur de Saltillo, en la colonia, o el arroyo Las Flores. Por tal hecho, las autoridades a través de la Secretaría del Medio Ambiente están realizando las investigaciones, los estudios necesarios para descartar si la presencia de cromo se ha infiltrado de alguna manera a través del suelo y que pueda poner en riesgo esta situación de cromo en este arroyo. Buscan anomalías también de un parque industrial, si es este el que está vertiendo. Lo resulta que todo se dio porque uno de los habitantes del sector había tomado agua de este lugar y después apareció muerto. Ante esta denuncia se hizo el llamado a Policía Ambiental, a la autoridad y pues sí, encontraron cromo y están indagando más a profundidad. Si está excedido de los niveles que marca la norma es porque hay algún riesgo para el ecosistema o para la salud de las personas. En este caso el cromo se considera que puede causar desde molestias leves hasta problemas serios como cáncer o cosas de ese tipo. Pero la verdad es que creo que estamos en muy buen momento. Primero, lo primero que pasó ahí, que ya tenemos un reporte, es que se canceló la descarga. Ya las descargas de esos contaminantes están siendo manejados como deben de ser, como residuos peligrosos y enviados a los tratamientos y a los confinamientos que se requieren para esos casos. Eso ya está pasando. Entonces el problema básico al estar eliminado, obviamente lo que hay que esperar es que se restablezcan los niveles por dilución.